Mi nombre es Carla Franco Ramírez, tengo 19 años, nací el 28 de abril del 2001 aquí en Torreón, Coahuila. Cuando tenía 7 años me fui a vivir a Estados Unidos, en San Antonio, Texas. Duré ahí 9 años, después me fui a estudiar fuera en Suiza, a una escuela que se llama Le Chatelard. Después de ahí me fui a vivir un año a Miami, Florida. Y después de ese año me regresé a Torreón, nada más por un semestre. Y después decidí regresarme a Torreón para estar con mi familia. Ya estando acá en Torreón, mis padres decidieron meterme al Cumbres, que es donde eran mis hermanos antes de irnos a Torreón. En el Cumbres aprendí sobre la importancia de las 10 competencias de perfil de egreso. Pude crecer demasiado como persona en tan poquito tiempo. Pude acercarme mucho más a Dios, que siempre ha sido algo en lo cual yo he batallado. Pude aprender sobre muchos temas de los cuales no sabía, como por ejemplo en la clase de Historia del Arte. Pude vivir mi cultura al 100 por varios meses y pude darme cuenta de lo afortunada que soy y de lo bendecida que soy gracias a Dios. Competencia número 1 Opta por una vida cristiana coherente con un liderazgo de servicio En mi vida cristiana he batallado mucho, he tenido muchos saltos y bajos durante toda mi vida, pero este semestre en el Cumbres he podido regresar a mi vida con Dios. Una de las veces que he tenido liderazgo de servicio fue cuando me fui a Misiones en Lourdes, que estuve con los viejitos que había ahí y los llevábamos de lado a lado donde necesitaban estar. También fue cuando fui a Tierra Santa, que pude hacer una peregrinación por dos semanas con toda mi escuela en Le Chatelard. Competencia número 2 Ejerce un liderazgo viviendo y promoviendo valores como la verdad, justicia, respeto y solidaridad. En mi año fuera, en el chatelard, si tenías muy buenas calificaciones y si no tenías ningún problema de disciplina, te daban un viaje de honor. Yo logré ganarme este viaje dos veces. La primera vez, mis amigas y yo decidimos ir a Lisboa, Portugal. La segunda vez que nos ganamos este viaje, decidimos ir a Granada, España. Otra cosa que ejerce un liderazgo es que fui la capitana del equipo de voleibol en Miami, que es algo de lo que estoy muy orgullosa. Competencia número 3 Conoce y respeta la historia y tradiciones de su país con una actividad incluyente y solidaria ante los demás. Como yo me he mudado muchas veces y he podido estar en tres diferentes culturas, yo he podido incluir y ser incluida durante todos mis años de prepa. Cuando estaba en San Antonio, pude hacer mis amigos y pude conocer a mucha gente americana y me pude llevar muy bien con ellos. Y hasta la fecha aún hablo con ellos. También me pude ir a Suiza, en donde conocí también la cultura mexicana, porque todas las que se fueron de intercambio también eran mexicanas. Competencia número 4 Protagonista su propio proceso de aprendizaje y demuestra usabilidades de comunicación, negociación y toma de decisiones. Como dije antes, yo tuve la oportunidad de irme a estudiar fuera a Le Chatelard en Suiza. Cuando decidí irme, yo decidí comprometerme a irme de casa por primera vez, por todo un año, a aprender un nuevo idioma del francés que hasta la fecha lo puedo hablar y escribir. Empezar desde cero, sin ninguna amiga y sin nada, y tener una experiencia inolvidable con amigas de vida que hice. Irme a Le Chatelard definitivamente fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Competencia número 5 Diseña propuestas de investigación consultando diversas fuentes y generando conocimiento. La mejor evidencia que yo tengo para esta competencia son cualquiera de las claves de Saur. En Historia del Arte pude aprender demasiado sobre artistas y sobre sus pinturas que en la vida había aprendido. También en la clase de Geografía pude aprender sobre la Luna y qué pasaría si la Luna desapareciera de la nada. También en clase de Historia Universal pude aprender demasiado sobre la Guerra de Vietnam y sobre toda la historia de Napoleón Bonaparte. Competencia número 6 Se comunica claramente de forma oral y escrito en otros idiomas, desenvolviéndose con facilidad en diversas culturas. Gracias a que yo me he mudado varias veces, he aprendido a hablar tres idiomas. El primero es español, ya que nací acá en México y soy de nacionalidad mexicana. El segundo que aprendí fue el inglés, ya que me mudé a los Estados Unidos cuando solo tenía 7 años, que se me facilitó mucho. El tercer idioma que aprendí fue el francés, ya que cuando me fui a estudiar en Le Chatelard es el idioma que nos enseñaron. Ese sí estuvo un poquito más difícil, pero me ha mucho gusto que lo aprendí. Competencia número 7 Apreciar la estética mostrando iniciativa y creatividad para expresarse a través de las bellas artes. Gracias a mi tiempo en el Cumbres, pude empezar a apreciar las bellas artes en mi clase de Historia del Arte. Nunca he tenido una clase dedicada a eso, a aprender sobre la historia y sobre los artistas y sobre las pinturas. Pero gracias a que estuve en esta clase, descubrí que es algo que en realidad me gusta mucho. Me gusta investigar sobre diferentes artistas y sus diferentes pinturas. También me gusta mucho saber cómo va cambiando su estilo, de cuando empiezan a cuando terminan, o de cuando han tenido un evento traumático, cómo cambian sus pinturas. Competencia número 8 Analice y usa datos y gráficos para resolver problemas de la vida cotidiana a través del razonamiento matemático. A través de la clase de Geografía, sé analizar gráficas, sea de lo que sea. Sé poder fijarme en los detalles y poder aprender qué dicen en realidad los datos. Antes obviamente sí sabía cómo de qué analizar las gráficas, pero ahora sé en realidad fijarme en los detalles chiquitos y en realidad buscar a fondo para encontrar la respuesta que estoy buscando. Competencia número 9 Toma decisiones de forma libre y responsable, de acuerdo a su edad, fruto del pensamiento crítico y autónomo, procurando la verdad, el bien y compromiso social. Este semestre yo tomé la decisión de venir a Matorreón porque sabía que era lo mejor para mí. Mi salud mental en San Antonio no estaba al 100% y sabía que necesitaba el apoyo de mi familia para venir. Decidí sacrificar mi último semestre de prepa con mis amigos y empezar de cero porque sabía que era lo que necesitaba. Estando aquí en Torreón, pude agarrar las fuerzas necesarias para salir de la depresión y de la ansiedad. Competencia número 10 Cuida el medio ambiente y protege su salud física y emocional, promoviendo medidas de prevención y sustentabilidad. Yo me aseguro de usar termos en vez de botellas de agua. También no usar popotes ni cosas de plástico, al menos que no tenga nada más que usar. También me gusta donar mi ropa que ya no uso en vez de tirarla a la basura, ya que sé que le va a ayudar a los demás. También me gusta mucho jugar voleibol para hacer ejercicio porque me divierte demasiado. También sé que estoy dispuesta para tomar las decisiones difíciles para ayudar a mi salud mental. Como por ejemplo, venirme a Torreón y acabar aquí mi último semestre de prepa. Para concluir, me gustaría decir que la poca experiencia que tuve aquí en el Semper Altius me ha marcado para siempre. Siempre voy a recordar los pocos meses que estuve aquí y a toda la gente que me impactó, como mis amigos y mis profesores. En el Cumbres pude vivir la experiencia de cómo sería vivir en México y de lo diferente que la cultura es de los Estados Unidos. Aprendí a apreciar las bellas artes y apreciar mi propia cultura mexicana. Definitivamente este tiempo me ha marcado.